¿Qué me faltas? ¿Qué me faltas? Sé que lo que le voy a contar le va a resultar difícil, pero tenemos pruebas evidentes de que su marido fue asesinado. Eso no es posible. Ya se lo dije una vez. Mi marido no tenía enemigos. ¿Ni siquiera César Romero? Hemos encontrado el coche con el que fueron embestidos. Y estaba su nombre. ¿A nombre de Romero? Así es. Un momento, ha dicho fueron. Que fueron embestidos. Así es, iba acompañado. No es posible. Encontramos el otro cuerpo algo más tarde. Hubo un error de atestado y... ¿Quién era? ¿Quién era su acompañante? Una joven llamada Lidia Reyes. ¿Le suena de algo ese nombre? No. Perdone, pero ¿por qué nos cuenta todo esto ahora? Porque ahora estamos investigando un homicidio. Oiga, esta tal Lidia Reyes, ¿tiene algo que ver con Juan Reyes? Efectivamente, era su hermana. Supongo que eso tampoco lo sabían. Por supuesto que no. Señora Lizondo, ¿su marido le comentó en alguna ocasión que tuviera una relación sentimental con Lidia Reyes? ¿Le mencionó que quisiera separarse de usted? Mi marido me quería. ¿Y se lo mencionó? Es imposible que tuviese un amante. Imposible. ¿Crees que mi madre sabía que iba con Lidia? Que iban juntos en el coche. No lo sé. ¿Eso qué piensas? Todavía es pronto para deducciones, pero... Oye, ¿cómo definirías la relación entre Romero y tu madre? ¿A qué te refieres? ¿Así entre ellos había algo más que amistad? A eso me refiero. No, claro que no. Si Romero quería matar a tu padre, necesitaba alguna razón de peso. ¿Le odiaba? Eso no es muy concreto. Mi padre consiguió que la expulsaran de la judicatura. ¿Cómo? ¿Cómo lo consiguió? El policía eres tú. ¿Puedo hacer algo por ti? Ya la estás haciendo. No te merecía. ¿Quién? Tu marido. No te merecía. ¿Tú crees que Romero fue capaz? No tendría mucho sentido, ¿verdad? No tendría sentido. Ánimo. César, tenemos que vernos. ¿Qué le ha mentido? Ella sabía perfectamente que papá tenía un amante y que pensaba ese con ella. Ya, pero no sabía que iba en ese coche con papá. ¿Has visto su cara cuando se lo ha preguntado? No tenía ni idea. Pero si no tiene nada que esconder, debería decir la verdad. La verdad es demasiado humillante. Fueron ellos, ¿verdad? Los hermanos Reyes os lo dijeron. Por eso sabéis que papá iba a dejarme. Pensaba contaroslo, pero... su muerte lo hizo innecesario. ¿Por qué? Porque no tenía ningún sentido enturbiar su recuerdo. Él... os adoraba. Entonces está claro que esos hermanos han venido a vengarse. ¿De quién? De mí. De nosotras. No. No han venido a eso. ¿Cómo lo sabes? Porque solo quieren saber la verdad, mamá. Solo quieren saber quién mató a su hermana. ¿Y vosotros os lo creéis? ¿Desde cuándo sois tan simples? ¿Todo este tiempo habéis preferido estar con ellos que conmigo? ¿Y a dónde vas? Voy a hacer un recado. Cariño, ¿tú sabías que la hermana pequeña de los Reyes era la amante de tu padre? Sí. Lo sabía. ¿Desde cuándo? Desde hace unas semanas. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me dijiste nada? Si conmigo ya eres capaz de ocultarme algo así. Quería estar más segura. ¿De qué? ¿De mí? De lo que estaba averiguando. ¿Por eso pasabas tanto tiempo con él? Sí. Ahora tengo que irme. Norma. Fernando. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Porque tu madre me ha llamado. Si no os importa, me están esperando. Amenazó a mi padre. Amenazó con matarle. ¿Cómo sabes? Y si al final cumplió su amenaza. Ya lo has oído, el coche estaba a su nombre. Bueno, tú también lo has oído. Se habían robado unos días antes. Además, habría sido bastante torpe por su parte, ¿no crees? Lo único que sé es que mi madre le mete en casa como si no hubiese pasado nada. Mi padre fue asesinado. Asesinado. ¿Te puedes imaginar cómo me siento? Bueno, confiamos en la policía, cariño. ¿Cómo es posible que durante cuatro meses haya tenido a sus hermanos en mi propia casa y ni siquiera me haya enterado? ¿Quién los contrató? Eva. ¿Eva? Sí, ella se encarga del personal. A Norma le gustó Juan y este se trajo a sus hermanos. Pero ahora mis hijas están encantadas con ellos. ¿Cómo que encantadas? Desde el primer día no han hecho otra cosa que intentar seducirlas. Y las muy idiotas les han seguido el juego. Quiero que se vayan de aquí. Ahora no es una buena idea, Sofía. ¿Por qué no? Porque tenemos un vídeo de Juan Reyes discutiendo con tu marido el mismo día de su muerte. ¿Qué? En el puerto. Ya te lo conté, ¿recuerdas? Pero tardamos demasiado en identificarle. Podría ser nuestro cabeza de turco. Necesitamos tenerle cerca. Tengo a un sargento de la Guardia Civil detrás mío, entusiasmado con la idea de acusarme de asesinato. Debo hacer algo. Y rápido. ¿Y qué se supone que debo hacer yo? ¿Seguir con tu vida? Tienes una hija a punto de casarse, ¿no? Pues ocúpate de eso. Yo me ocuparé del resto. ¿De verdad lo hicimos? ¿De verdad les matamos? Lo hicimos, Sofía. Lo hicimos. Y eso nos condena, seguir siempre juntos. Esa chica... Esa chica fue un error. Un error que cometió primero tu marido. He venido a ver a Frank. Está bien. ¿Y Lucía? Con él. ¿Ya sabéis quién ha sido? Sí. Abrego. Frank se presentó en su casa y no tendría que haberlo. ¿Casa de Rosario? ¿Por qué fue a verla? Porque le dijo que tenía una información para él. Obviamente era mentira. Nunca entendió que ese hombre Fernando fueran amigos. ¿No te ha contado por qué? Nunca se lo he preguntado. Oye, Juan, eh... Lo de anoche... Fue un error. Vas a decir eso, ¿no? Sí, lo fue. Pero también fue maravilloso. Que me faltas, que me faltas.